Ahora cae al suelo Lolo Reyes, deja seguir el colegiado, ese balón es para Baptista, van a la línea de fondo, el balón para Rubén Castro y el gol, 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 gol de Salva Sevilla, que pasaba por allí. Y con toda la portería para él, marcó el 1-0 para él, detrás deja seguir el colegiado pero le ha cogido la matrícula, tiene el balón Xumetra, taconazo atrás para el disparo de Diop y el gol, el gol que marca el Levante, empata. Vamos a ver ahora, ahí ven a Xumetra, taconazo y Diop con toda la fuerza, Vadillo, buscaba y portería en la frontal hacia Baptistao, se queda solo Jorge Molina, puede probar el disparo, gol, 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 llegó el gol del Betis. Leo Baptistao con este movimiento que van a ver ahí, control, giro y el balón que le entrega Jorge Molina, no le sale nadie al paso, Pisaria todo el tiempo del mundo, ese balón al que va a llegar Rubén Castro y el gol, el gol. Le mete la pierna ahí a Keylor Navas y luego ya llega y rápidamente los jugadores del Levante como es lógico que se han ido.